Hola chicos hoy vamos a hacer pollo al ajillo a mi manera. Al final del vídeo encontraréis la receta escrita con todos los ingredientes que vamos a utilizar que son muy pocos. En primer lugar vamos a laminar 4, 5 o 6 dientes de ajo. Esto es un poco a gusto del consumidor por eso se llama pollo al ajillo. Debe de tener bastante ajo. Vamos a laminarlo ni muy fino ni muy grueso y vamos a poner al fuego una olla. Vamos a ponerle un culín de aceite que veamos que cubre un poquito el fondo de la olla. En cuanto empiece a calentarse vamos a añadirle los ajos laminados. Es muy importante que simplemente se doren, que no lleguen a coger tono ni color. Añadiremos el pollo troceado. Hoy estoy usando pollo de corral. Esto lo podemos trocear en casa o cuando lo compramos el carnicero no lo puede trocear. Incluso lo podemos hacer deshuesado. Pero bueno el hueso también siempre le da un poquito de sabor a estos platos. Vamos a dorar el pollo. Bueno el motivo de que esta olla parece un poco pequeñita es para cubrirla y que no se quede mucha salsita. Vamos a añadir sal y pimienta a nuestro gusto. Seguimos dorando, yo le voy a añadir una ramita de romero fresca. Si no os gusta pues vosotros podéis cambiarla por cualquier otra especia que os guste más. Le dais vuestro toque personal al plato. Con esta receta simplemente pues os podéis dar una idea y ya cada uno le quita y le pone lo que lo que más le guste. Una vez que ya lo hemos dorado le vamos a añadir un vasito de vino blanco. Vino blanco, corriente, de mesa, que sea económico, es suficiente para cocinar. Por supuesto dicen que cuando mejor es el vino, mejor. Pero bueno no es necesario. Una vez que evapora pues ya vamos a cubrir con agua. Cubrimos con agua y simplemente dejamos que empiece el hervor. Dejaremos el fuego a un punto medio hasta que esté cocinado. ¿Cuánto tiempo? Bueno, un poco difícil porque depende del tamaño de los trozos pollo. Se puede tardar más o menos en cocinar. Esto debe de quedar muy tiernito con lo cual es conveniente vigilarlo y pinchar el pollo de vez en cuando para ver el punto que esté hecho y que esté a nuestro gusto. Bueno, esta salsa simplemente la tenemos que dejar que reduzca y se nos va a quedar como en aceite. Bueno, ya veis que es un plato muy fácil y muy rápido de preparar. ¿Veis? Se queda así un poco la salsa como si fuera de aceitito. Y nada chicos, listo para comer. Ahora vosotros podéis añadirle unas patatas fritas, unos tomates glaseados, bueno, cantidad de cosas, una ensalada. Yo simplemente he preparado así el pollo para que vosotros luego lo acompañéis con lo que más os guste. Y nada, os dejo la receta al final. Tenéis los enlaces en la cajita de información. Interesante que leáis lo que he puesto sobre el pollo. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta. ¡Chao! Gracias por ver el video.